Un punto de partida fue cuando estas dos concepciones, de lo bello y de lo útil, se separaron. Separación que se institucionaliza con la creación en Ecuador, por un lado de las primeras escuelas de bellas artes y por otro de sus contrapartes de artes y oficios durante el siglo XIX. Esto generó no sólo una idea de las artes y las artesanías como categorías independientes, sino que creó una división social entre aquellos grupos que ostentaban la posibilidad de hacer arte de aquellos cuya posición social se vincula a los oficios. En Europa, esta separación de categorías era ya puesta en duda por diferentes corrientes, tanto ideológicas como productivas, que veían en la unión entre arte y artesanía una alternativa para potenciar la industria de un continente sumido en un periodo convulso, pero también como un hecho simbólico que marcaría el surgimiento de un tipo de vanguardias denominadas modernas, que terminaron difundiéndose mundialmente. Fue así como la Alemania de posguerra de 1919 vio el surgimiento de la Bauhaus, mítica escuela que basó su proyecto educativo en el ideal de la unión de lo útil y lo bello, lo que se deja entrever en el diseño de juguetes de la escuela, donde podemos observar la convergencia entre el aspecto productivo y emotivo de la artesanía con una racionalidad geométrica y una expresividad lúdica. Características similares que apreciamos en los juguetes proyectados por el artesanía guayaquileño Rafael Rivas Nevares durante la segunda mitad de la década de 1930 para la fábrica H.O., sobre quien Florencio Comte hace referencia en su tesis de 2017, Modernos sin Modernidad. Esto nos llevó a preguntarnos, ¿cómo estas vanguardias permearon los modos de producción y de consumo? ¿Y cómo estos hechos simbólicos afectaron al conjunto de la sociedad ecuatoriana? Y a su vez, ¿cómo estos hechos incidieron en la conformación de un sentido sobre el diseño? Carcon fue un arquitecto nacido en el territorio perteneciente al Imperio Austro-Húngaro, actual República Chica, y que estuvo relacionado con el movimiento secesionista vienés. Como muchos de los arquitectos de la época, también era un diseñador integral. Se preocupaba por el diseño de los elementos interiores de sus obras, incluido, por supuesto, el mobiliario. A su llegada al Ecuador, al no contar con los materiales, herramientas ni el tipo de producción industrial de su país, recurrió a la artesanía como medio para poder plasmar sus productos. Lamentablemente, no hay registros de mobiliarios realizados por Carcon en Ecuador. Sin embargo, en su domicilio en Quito, quedan todavía algunos ejemplos de sus creaciones. En ellas podemos, de alguna manera, interpretar que si bien existió una interacción de con con la artesanía local, esta interacción fue más de carácter productivo. A la final podemos decir que se trataron de muebles europeos fabricados localmente. No obstante, estas interacciones trascendieron hacia el campo cultural y comenzaron a generar hibridaciones en el conjunto de producciones materiales y visuales, lo que generó procesos de transculturación, flujos de ida y vuelta en cuya circulación emergen nuevas representaciones, o lo que Ticio Escobar define como hechos simbólicos. Esto lo podemos evidenciar en las producciones de Olga Fisch, artista expresionista húngara que llega en 1939, relacionada también con el movimiento secesionista y con varios representantes del expresionismo alemán como Otto Dix, Kampedon o Max Ernst. A su llegada al Ecuador, Fisch se sintió fascinada por la expresividad y materialidad de la artesanía y el arte popular de las culturas indígenas, con las cuales produce una serie de objetos, de los que destacan los tapices y las alfombras como está comisionada por las Naciones Unidas en 1951. Más adelante vendrían otros personajes, como el artista expresionista neerlandés Jan Schroeder, quien llega en 1940 como cartógrafo para la empresa estadounidense Shell y que luego se vincula al Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, IEAG, adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde ahí trabajó junto a varias comunidades indígenas ecuatorianas como Otavalo, Guano y Salasaca a través del Centro de Tecnificación de la Industria Campesina y el Plan Indigenista Andino patrocinado por las Naciones Unidas y luego por el Punto Cuarto de los Estados Unidos. Durante su trabajo con las comunidades, se produjeron varios objetos de los que sobresalen los tapices. Pronto, contaría con el apoyo de Hugo Galarza, nacido en Cuenca, quien viaja a Quito, en un inicio con la intención de estudiar arquitectura en la recientemente creada facultad en la Universidad Central del Ecuador. Sin embargo, interrumpiría sus estudios para mantener una colaboración con el artista, que concluiría con la muerte de Schroeder en 1964. Otros acontecimientos, perdón, estos acontecimientos fueron leídos y comentados desde la antropología como un campo del saber que desde lo que se consideraba su neutralidad científica podía evaluar y actuar sobre lo que de a poco se fue denominando como diseño. Como ejemplos, tenemos a la revista Yacta, creada por los antropólogos Piedad y Alfredo Costales, y a la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras publicaciones que también continuaron con la misma línea. El conjunto de publicaciones dedicadas a las artesanías y las artes populares ecuatorianas hemos puesto énfasis en el Diccionario del Folclore Ecuatoriano coordinado por Paulo de Carvalo Neto y para cuya realización contó con el apoyo de un grupo de artistas, arquitectos e intelectuales. Destacamos la participación de personas nombradas en esta tesis, Olga Fisch y Hugo Galarza, también Osvaldo Viteri y Leonardo Tejada, entre otras que veremos más adelante. La conformación de este grupo deja implícita la posibilidad de un diálogo entre sus integrantes, que se tradujo de alguna manera no sólo en sus obras, sino también en una concepción sobre el diseño que se puede interpretar en las memorias del Seminario Nacional del 79 y en otros textos posteriores. Esto nos lleva a la cuestión de cómo se conformó la disciplina en el país, desde un conjunto de prácticas que indistintamente eran reconocidas como arte o artesanías, al reconocimiento de unas prácticas y saberes asociados a la palabra diseño. Comenzaremos por mencionar a los pioneros en un estricto sentido coloquial de la palabra. Esto es como la persona que da los primeros pasos en alguna actividad humana. En este caso, personas que, por diferentes motivos, vieron necesaria por primera vez tener una educación formal en diseño. Este hecho indica un primer momento de reconocimiento de esta actividad como autónoma y es un primer paso para su conformación como campo disciplinar. En esta imagen vemos algunos ejemplos del trabajo y una pequeña fotografía de Eduardo Vega, artista y diseñador cuencano, quien, luego de haber estudiado bellas artes en España, estudió diseño en Brixton School of Building de 1961 a 1962. Posteriormente, estudiaría el oficio de ceramista en Francia para su regreso a fundar Arteza en 1973 en Cuenca, convirtiéndose en un referente de la cerámica en Ecuador. Eduardo Vega fue parte del grupo de investigación de Paulo de Carvalo Neto a través del Instituto Azuayo del Folklore y luego colaboraría con el CIDAP en algunos cursos y publicaciones. Pasamos ahora a hablar nuevamente sobre Hugo Galarza, quien colaboró con Jan Schroeder en el programa Indiquemista Andino. Gracias a esta colaboración, el gobierno de los Estados Unidos le dio una beca, según él, para estudiar diseño en el lugar que él decida. El sitio seleccionado fue Cranbrook Academy of Art en Bloomfield Hills, Michigan, donde estuvo de 1960 a 1961. Esta academia queda muy cerca al centro de la industria automovilística estadounidense Detroit. El lugar elegido tenía la característica de ofrecer una concepción sobre el diseño muy vinculada con la artesanía, gracias al enfoque dado por su primer director, el finlandés estadounidense Eliel Sarinen, padre del famoso arquitecto Eero Sarinen. A su regreso al Ecuador, Galarza estuvo acompañado por Charles McGee, quien fue su profesor en Cranbrook y que fuera persuadido por Galarza para viajar al país andino por requerimiento del punto cuarto, que necesitaba de una contraparte norteamericana para el programa indiquemista. Durante la primera mitad de los sesentas, McGee y Galarza crearon Tosca Originales, un almacén de mobiliario y objetos que diseñaban, y luego fabricaban junto a artesanos. De este periodo destaca la silla en madera y cuero, en la foto que se convirtió en un mueble muy común durante la época en la ciudad de Quito. Hugo Galarza se dedicaría también al diseño interior, el que destaca su trabajo en el Hotel Colón Internacional, edificio diseñado por los arquitectos Ovidio Wappenstein y Alfredo León, y cuyo diseño interior fue encomendado a Hugo Galarza. A la derecha abajo vemos una lámpara de hojalata ubicada en el col principal, fabricada por artesanos cuencanos por pedido de Galarza. Uno de los aportes que más nos llamó la atención es la creación por Charles McGee y Hugo Galarza del Centro Experimental de Diseño, adscrito al Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, organismo del gobierno ecuatoriano, creado en 1962 y dedicado a la preparación de estudios y programas de fomento industrial. Otra faceta es la amistad de Hugo Galarza con Alexander Girard, famoso diseñador norteamericano, reconocido en el ámbito del folk design. Girard, quien diseñó para empresas como Herman Miller, amigo personal de Eero Sarine y de Ray y Charles Imsk, vino al Ecuador como parte de una gira en busca de referencias de arte popular para el diseño interior del restaurante La Fonda del Sol en Manhattan. Al respecto, Hugo Galarza comenta Arriba, perdón, Alexander Girard hace entre otras cosas en un lugar muy lindo de Nueva York la Fonda del Sol con diseño de los Andes, especialmente el Ecuador. Yo tenía un carrito, le llevé a Alexander Girard a Cuenca y entonces se enamora de Cuenca, de las cholas cuencanas con sus lindos bordados. Ahora sí, arriba, vemos unas fotografías de la Fonda del Sol y abajo una imagen de unas cholas cuencanas Casual o no, la semejanza de algunos elementos deja abiertas varias especulaciones. En esta lámina podemos observar la relación de Hugo Galarza con varios de los personajes mencionados en la tesis, lo que nos lleva a intuir el diálogo e intercambio de ideas que existía entre el círculo artístico e intelectual de la época representado en estos nombres. Otro momento tiene que ver con los primeros egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, fundada en 1956. Ellos aportaron con una visión más racionalista, producto de la construcción moderna que para todo entonces ya dominaba la enseñanza de la arquitectura. Como ejemplo de ello tenemos a Foresta y más adelante Estudio Z. En ambas empresas participó el arquitecto y escultor Milton Barragán Dumé. Se destaca el auspicio y la licencia que la empresa Germán Miller les otorgó para la reproducción de los muebles de la marca y en algunos casos la producción de diseños originales, tal como podemos leer en este extracto de una entrevista realizada a Milton Barragán. Otro aspecto es la exploración con nuevos materiales distintos a la tradicional madera. En la imagen podemos observar una mesa diseñada por Milton Barragán para Estudio Z hecha en fibra de vidrio. Iván, estás en la mitad de la presentación. Bueno, gracias Roberto. También haremos mención al arquitecto Guido Díaz, alumno de Galarza en la Universidad Central del Ecuador, quien se dedicó al diseño de una manera integral. En estos extractos de una entrevista realizada a Guido Díaz, él narra sobre la creación del Instituto de Diseño, Comunicación y Experimentación Índice en 1977 que auspició el viaje de un grupo de arquitectos ecuatorianos a la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, para estudiar diseño industrial con vista a institucionalizar la formación del campo del diseño en Quito. Este viaje se concretó gracias a la relación que Guido Díaz y el índice mantuvieron con la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, ALAVI, adscrita a su vez al Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, ICSID. En esta cita se puede leer que, además de la relación con la UNAM, existió también una colaboración con la empresa Multidiseño y por ende con el diseñador colombiano Jairo Acero. Otro dato es la relación del arquitecto Luis Bozano, una de las personas que viajaron a la UNAM auspiciadas por índice a inicios de los ochentas, con el teórico del diseño mexicano Javier Covarrubias y con el teórico de la información y profesor de la Escuela de Ulm, Abraham Moules, con quienes colaboró en proyectos de investigación en el campo de la percepción. Luis Bozano, a su regreso al Ecuador a inicios de los noventas, se convirtió en el fundador y primer director de la carrera de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Estos hechos permiten entrever un espacio de intercambio de ideas y colaboración de una emergente disciplina del diseño en Ecuador con otros actores e ideas a nivel internacional. Otro vínculo que nos interesó investigar fue la posible conexión del arte concreto con el diseño gráfico en Ecuador. El arte concreto tuvo un rol importante en el surgimiento del diseño gráfico en varios países del cono sur de Sudamérica, por supuesto, Argentina. En el caso del Ecuador, no existen estudios que permitan constatar si efectivamente hubo un diálogo significativo entre el diseño ecuatoriano con dicha corriente artística. Sin embargo, algo que nos llamó la atención fue sin duda la obra pictórica de Araceli Gilbert, nacida en Guayaquil y que luego de haber estudiado en el exterior se radicó en la ciudad de Quito. En esta figura vemos el recorrido formativo de Gilbert. Del vínculo con el grupo Abstracción-Creación se destaca su relación con Auguste Herbain, pero también con Jean de Guazne, co-creador en París del Salón y la revista Realité Nouvelle y contó con la presencia de los artistas concretos latinoamericanos, entre ellos el grupo Arte, Concreto e Invención, lo que nos lleva, por ende, a Tomás Maldonado. En esta otra figura observamos al grupo de personas que formaron parte de su círculo de amigos y conocidos en Ecuador. De ahí se puede poner en evidencia cierta transferencia de las ideas concretas a diseñadores como Peter Mounsfeld, uno de los más reconocidos diseñadores gráficos del país, de quien, en la tesis de Daniel Alarrea de 2020, trama Aunque sea urdimbre, se afirma que, del lado de Araceli Gilbert, acumuló bases para la abstracción de sus composiciones. También podemos ver una relación con varios personajes que participaron en el Seminario Nacional de Diseño de 1979, en el caso de Mauricio Bueno, Luis Molinari y Lenin Oña. Es así que regresamos al Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. El CIDAP fue creado por la OEA en 1975 con el propósito de defender y cultivar las artesanías y las artes populares. Su sede desde entonces se encuentra en la ciudad ecuatoriana de Cuenca. Daniel Rubín de la Borbolla fue nombrado técnico del CIDAP por la OEA y fue el encargado de darle forma. Fue gracias a él que el centro involucró desde un principio al diseño como un elemento que pudiese dar un nuevo valor a las artesanías y las artes populares dentro de unas sociedades en donde el consumo masivo incidía cada vez más. Esta relación entre diseño y artesanía se observa en los seminarios cursos y talleres del CIDAP que contaron con la participación de reconocidos personajes vinculados al diseño como Olga Fisch Hugo Galarza y Diana Sojos otros como Osvaldo Viteri y Patricio Muñoz y los diseñadores mexicanos Alfonso Soto Soria y Omar Arroyo quienes se mantendrían vinculados al centro por varios años. En estas fotografías del primer curso interamericano de artesanos artífices en Cuenca podemos observar a la izquierda a Olga Fisch y a Daniel Rubín de la Borbolla. A la derecha vemos Alfonso Soto Soria y Hugo Galarza. Este vínculo de diseño-artesanía fue difundido por el CIDAP a otros países de América Latina tal es el caso del primer curso interamericano de diseño artesanal en Bogotá en 1978 que contó aparte de los diseñadores mexicanos con el artista y diseñador colombiano Carlos Rojas en ese entonces funcionario del Instituto de Expresión Colombiana y DEC quien estuvo también vinculado a artesanías de Colombia. Estos antecedentes nos llevaron a enfocarnos de nuevo en el discurso como dispositivo de conformación del campo disciplinar del diseño. Por ende regresamos donde comenzamos esto es a las memorias del primer seminario nacional de 1979. Arriba se observa un extracto del discurso inaugural ofrecido por el arquitecto Lenin Oña entonces decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador que coorganizó el evento. Este texto es muy ilustrativo del sentido que se le dio al debate y sintetiza muchos de los aspectos caracterizados a lo largo de esta presentación. En la tabla de contenido se han marcado algunos de los textos analizados los cuales ejemplifican las diversas posiciones de los participantes respecto al tema central el diseño. También se han señalado un par de documentos de trabajo un texto de Huibon Siepe relacionado con el diseño en el marco centro-periferia y otro sobre el plan nacional del diseño de Colombia de 1976 que dejan ver el tipo de ideas que circulaban por aquel entonces. En esta foto de la sesión inaugural podemos ver a Olga Fisch, Hugo Galarza, Omar Arroyo y Daniel Rubín de la Borbolla. Arriba en las citas de Edmundo Riva de Neira el autor trata sobre la responsabilidad social de un diseño apropiado como factor de liberación nacional y luego insiste en la inútil contraposición entre diseño artesanal e industrial. Abajo, Leonardo Tejada enfatiza en el aporte que la dimensión cultural de las artes populares pueden dar a un diseño ecuatoriano. Finalmente, Osvaldo Viteri destaca la necesidad de formar diseñadores profesionales en el Ecuador. Luego del seminario, el CIDAP realiza esta entrega extraordinaria de su boletín, desplegando así su postura frente al diseño a través de autores como Omar Arroyo, Alfonso Soto Soria, Carlos Rojas y donde aparece también el antropólogo cuencano Claudio Malo. En las citas de Claudio Malo arriba a la izquierda y de Alfonso Soto Soria arriba a la derecha se ilustra cómo, desde el discurso, se fue dando forma a un perfil profesional del diseño vinculado con el campo artesanal. De esto podemos interpretar desde ya la existencia de una intención por crear una carrera de diseño que pudiera formar profesionales con este perfil. Fue así, un año después, en 1980, que el CIDAP tomó la posta y organizó el segundo Seminario Nacional de Diseño. Aquí tenemos las memorias publicadas de 1981 que se titulan El diseño en una sociedad en cambio, nombre por demás muy sugerente. Entre las personas que figuran está Claudio Malo junto a otros como Eduardo Vega y Patricio Muñoz y a otras personas que participarían luego en la creación de la carrera de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Cuenca como son Juan Cordero y Patricio León. En las citas nuevamente se puede ver cómo se va ideando una carrera de diseño desde una concepción como dice Patricio León que sepa captar el conocimiento tecnológico apropiado. De esta forma estas ideas leídas en los textos se plasmaron en la creación en 1984 de la carrera de diseño en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Cuenca. Si bien la carrera no fue idea exclusiva de Claudio Malo hay que señalar que su don de visionario radica entre otras cosas en el hecho de saber aprovechar la coyuntura de un campo del diseño que cobraba cada vez más importancia en el medio y la necesidad que tenía en ese entonces la puse Sede Cuenca de crear una nueva carrera. De esta forma se consolidó en el ámbito de la enseñanza una concepción fundada en el potencial transformador de la relación diseño-artesanía. Para ello Claudio Malo convocó a varios arquitectos vinculados al diseño entre ellos quién sería el primer director de la carrera el arquitecto Diego Jaramillo que ya había participado en los cursos del CIDAD y que se encargaría junto con un equipo conformado por Guido Álvarez y Patricio León de elaborar el primer plan de estudios. Sin embargo era necesaria la visión de alguien con experiencia en la enseñanza del diseño desde un punto de vista disciplinar. Es por ello que Claudio Malo aprovechando un viaje argentino convoca a Dora Jordano profesora de la Universidad de Buenos Aires para darle el sustento teórico necesario a la carrera con lo que se consolida el plan de estudios en 1985. Describiremos a continuación los enfoques teóricos y conceptuales que permitieron una lectura y descripción de estos acontecimientos. Precisamente partimos de la noción de acontecimiento vista como una fisura capaz de generar giros epistemológicos y como consecuencia nuevas concepciones y saberes. Para ello nos basamos en la arqueología del saber de Michel Foucault una obra que atravesó al conjunto del marco teórico. Por ende el recorrido de la tesis enfatiza en la existencia además de una historia de diseño en Ecuador y abre la posibilidad de coexistencia de diversas concepciones que definen las prácticas y los saberes constituyentes de los diseños. De la obra de Carlos Altamirano tomamos partido por la historia intelectual con énfasis en el rol que el intelectual comprometido tiene en la aparición y conformación de los campos del saber desde lo que Pierre Bourdieu define como campo intelectual. Por otro lado los textos de Elías Palti y Reinhard Koselec permitieron comprender de qué manera la producción discursiva se convierte en materia prima de estudio e interpretación pero surge la pregunta ¿cómo entender la forma en que la producción discursiva que más analizado genera un sentido social? La lectura de Eliseo Verón nos hizo comprender cómo la producción de sentido puede compararse con el fragmento de un tejido compuesto por un conjunto de enunciados que se producen se reconocen y circulan a partir de procesos de semiosis social. Esta comprensión habilitó una lectura de cómo lo dicho sobre el diseño permitió el surgimiento de nuevas concepciones en la conformación del diseño como campo disciplinar. Un concepto de campo que desplegado desde la obra de Pierre Bourdieu permitió analizar su proceso de conformación desde un espacio de toma de posiciones conformado por unos hábitus que van estableciendo qué prácticas y qué saberes son parte y en dónde opera un atilucio que regula y organiza las relaciones de fuerza entre los agentes. De esta manera fue posible ver cómo a partir de un conjunto de prácticas fragmentadas se fue configurando una manera de hacer distintiva que desde el plano discursivo estableció puentes y vínculos entre el diseño y la artesanía. Para comprender la artesanía hemos recurrido a la definición de Richard Sennett que permitió entender no sólo como unas prácticas insertadas en un ámbito productivo sino como un etos que fue permeado por unos procesos de modernización que causaron efectos significativos. Desde los estudios culturales recurrimos a autores como Raymond Williams y Stuart Hall quienes aportaron una comprensión de cómo las concepciones de lo dominante lo residual y lo emergente actúan en la esfera cultural generando cambios en el modo de vivir y de relacionarse con las personas Lorenz Grosberg abrió nuestro campo de visión a la posibilidad de modernidades alternativas lo que nos llevó a la existencia de unas artes unas artesanías y unos diseños en plural concepción pluralista que tomamos de la lectura de Juan Hachá. Tisio Escobar nos llevó a hablar de transculturación como procesos de ida y vuelta por ende por ende tomamos a las producciones materiales y visuales de las culturas como hechos simbólicos sujetos de mezclas como dice Néstor García Cantilni hibridaciones finalmente Pierre Bourdieu nos permitió ver desde lo social cómo estos procesos dinámicos se reproducen dentro del campo cultural donde el capital simbólico es la clave para comprender la interacción de fuerzas entre sus agentes Dicho esto pasamos a las conclusiones Empezaremos por describir aquello que consideramos son los aportes de esta investigación al campo del conocimiento El estudio del vínculo del diseño con las artes populares y las artesanías ha puesto en evidencia características poco estudiadas como parte de las historias de los diseños en Ecuador Se han expuesto genealogías que habilitan el rastreo de posibles diálogos con otros campos de prácticas y saberes tanto en el Ecuador como en otros países por ejemplo con la antropología y posibles diálogos con el arte concreto y las ideas de la escuela de Hulm Este trabajo pone sobre la mesa la importancia que se debería dar a la producción discursiva en la conformación de un sentido social sobre el diseño Finalmente las historias orales nos han brindado información inédita que será útil para futuras investigaciones Cinco minutos Muy bien Roberto gracias De esta forma concluimos que las memorias del Seminario Nacional de Diseño de 1979 nos remitieron a la existencia de un discurso propio sobre el diseño que se tradujo en una concepción diferente del campo disciplinar en Ecuador Esta concepción que surgió del cuestionamiento a los efectos de los procesos de modernización e industrialización en los ámbitos social y cultural representa una visión alternativa del diseño y posiciona un aporte ecuatoriano en el debate centro-periferia La histórica relación del diseño con las artesanías y las artes populares en el Ecuador dejan en claro que no existe una sola concepción del diseño sino que de cada modernidad y de cada formación sociocultural nacen distintas concepciones cada una con un fuerte anclaje al repertorio simbólico de las sociedades en las que se inscriben y en las que despliegan sus propias historias Muchas gracias Gracias a vos Iván impecable la presentación en tiempo y forma ahora te pido que por favor dejes de compartir pantalla y prendamos las cámaras los miembros del tribunal Toma un poco de agua ya se me secó Bueno, era así era así Bueno Muy bien Vamos a invitar entonces a la doctora Cecilia Benedetti para hacer alguna pregunta alguna opinión algún comentario antes de ir a lo que es precisamente la deliberación Adelante Cecilia Bueno Buenas tardes, noches a todos y todas Iván Felicitaciones Fue muy clara la exposición Gracias Y bueno Gracias también a Marina y a Fernando a Roberto por la invitación a participar en la evaluación de la tesis Realmente es un gusto compartir nuevamente con ustedes estos espacios aunque sea a través de las pantallas esta vez Así que bueno muchas gracias y bueno es un gran gusto para mí también Bueno yo había pensado un comentario que tiene que ver con por ahí retomar algunas cuestiones que ya planteé en el en la en el dictamen de la tesis y bueno hay algunas preguntas en relación a eso ¿no? Bueno en primer lugar la tesis me resultó muy interesante bueno y otra vez también aclaré y ya igual quedó claro por la presentación dice Roberto que yo hablo desde el campo de la antropología no vengo del campo del diseño ¿no? Entonces por ahí mis comentarios van más por ese lado y en relación a cuestiones de conceptualización que tienen que ver con lo social Bueno en primer lugar esto me pareció muy interesante la tesis me gustó mucho leerla está muy bien escrita la lectura es de muy ágil lectura está muy bien ordenada también y me gustó mucho cómo vas planteando el análisis del surgimiento del campo del diseño en articulación con diferentes problemáticas sociales ¿no? que digo yo que vengo muy de afuera nunca las hubiera relacionado ¿no? como esto el debate atraso modernidad o centro periferia o bueno esta relación con la cultura popular y con las artesanías y con las transformaciones también en este campo realmente me pareció súper interesante el análisis que propones y especialmente bueno viniendo de los estudios sobre artesanías y habiendo trabajado bastante sobre el tema desde la antropología me parece muy interesante el aporte ya que usualmente las artesanías son vistas como opuestas a la modernización ¿no? ya sea porque se considera que la modernización conduce a la pérdida del carácter identitario de las artesanías porque mismo la modernización está vinculada con la idea de industrialización y con también digamos que directamente la desaparición de las artesanías entonces el planteo de la relación entre artesanía y diseño desde esta perspectiva me parece un aporte y digamos y la relación con con la búsqueda de una especificidad del diseño en las sociedades periféricas pareció muy muy interesante y que es esto que ilumina un aspecto que en los estudios de artesanías usualmente ha dejado dejado de lado ¿no? porque siempre digamos lo que prevalece es esta tensión entre lo identitario y lo mercantil que a la vez en la tesis también aparece esta tensión ¿no? cuando vos marcás estas distintas valoraciones que aparecen sobre la relación entre diseño y artesanía ¿no? positiva por parte de los diseñadores pero a la vez criticada por parte del discurso patrimonial y en este sentido me pareció muy interesante el discurso de un artesano que citás que critica las enseñanzas yo no me quedó claro si él es egresado de la carrera de diseño o venía en uno de estos talleres del CIDAP y él critica las enseñanzas que él recibe porque dice que estas nuevas técnicas no van a vender ¿no? entonces como que en realidad esta pérdida del identitario parece que ser digamos que esta supuesta pérdida del identitario a partir de la relación con el diseño parece ser más una preocupación de las instituciones que de los mismos artesanos que la preocupación tenía que ver con sus objetivos de venta ¿no? eso me pareció súper interesante eso también bueno el desarrollo de la tesis es coherente en cuanto a los objetivos al marco teórico al análisis que vas planteando me gustó mucho el desarrollo procesual del tema sobre cómo se va conformando el diseño en el Ecuador y las relaciones entre los artistas y la artesanía y por eso te hice el comentario en el dictamen en relación a la inclusión del periodo temporal porque me parece que la tesis va más allá de eso y que justamente es uno de los aspectos que la vuelve rica ¿no? que la vuelve interesante también es muy pertinente el marco conceptual de Bourdieu para el análisis del surgimiento del diseño nacional en tanto campo y en relación a Bourdieu me parece que hubiera sido también interesante considerarlo no sólo en relación al capital específico del campo que es en donde vos más te centralizas sino también en relación a los diferentes pesos de los tipos de capital en la definición del campo ¿no? porque digamos en la distribución de los agentes en el campo pensándolo en relación al capital que poseen la posición más alta de los agentes estuvo dada más por el capital cultural que por el capital económico ¿no? y esto es interesante también considerando que el diseño es una actividad que está más bien ligada a lo económico a diferencia por ejemplo del arte donde bueno esta tensión entre entre que digamos que existe una tensión con lo económico y en este sentido esto me pareció como que está digamos que se podía pensar también desde Burdía en pensar bueno quienes detentaron posiciones de autoridad dentro de este campo se caracterizaban o digamos tenían mayor capital cultural para lo estoy planteando digamos pensándolo a partir de tu análisis ¿no? bueno haciendo un análisis distinto pero y tomando como las ideas de Burdía también entonces quienes detentaron las posiciones de autoridad fueron quienes tenían mayor capital cultural como Claudio Malo pero no digamos y no mayor capital económico ¿no? como podrían ser haber sido no sé personas del campo industrial me imagino que hayan sido quienes definieron al campo ¿no? entonces ese aspecto también me parecía de la teoría de Burdía me parecía que era interesante para plantearlo en relación al análisis y y una cuestión que bueno que yo también te la planteé en el dictamen que tiene que ver con el concepto de hábitus que para mí en realidad es decir por cómo está planteado tiene que ver más con la conformación de un capital específico del campo más que con la conformación de un hábitus porque Burdía define al hábitus como un sistema de disposiciones de esquemas de percepción que se adquieren en la socialización y que generan formas de pensamiento y de acción ¿no? como que nosotros vemos el mundo a través de nuestro hábitus y es parte de nuestra socialización y entonces desde mi mirada me parece como que yo lo hubiera planteado más en términos de capital específico del campo que en términos de hábitus ¿no? aunque bueno siempre estas teorías justamente son interesantes porque llevan a muchos análisis y no es que haya una manera unidireccional de entenderlas pero te doy mi perspectiva ¿no? de cómo lo hubiera de cómo lo veo yo ¿no? y como sugerencia me podría me parece que se podría incorporar en análisis la lectura del libro bueno de las culturas populares en el capitalismo de García Canclini que es un clásico en relación a las artesanías sobre porque me parecía como una cuestión interesante para pensar porque ahí en ese libro García Canclini analiza la función política de las artesanías en la conformación del Estado de Nación Mexicana ¿no? entonces García Canclini dice que las artesanías permitieron conformar y legitimar una identidad nacional vinculada a una identidad mestiza ¿no? entonces justamente una de las preguntas que te quería hacer es ¿cuál fue el lugar de las artesanías en la conformación de la identidad nacional ecuatoriana? si fue un proceso similar al de México o bueno si no no tuvieron lugar porque digo también me pareció interesante relacionar el análisis con el diálogo con lo nacional ¿no? con cómo se conforma la identidad nacional ecuatoriana algo decís vos pero bueno quería profundizar en este tema digamos vos lo planteás en relación al indigenismo pero bueno nada quería preguntártelo para ampliar y otra cuestión que me parece que puede aportar a la tesis en relación al libro de García Caglini tiene que ver con el planteo de García Caglini de subrayar la función política de las artesanías ¿no? justamente en relación a esto que decía anteriormente ver cómo él dice las artesanías cumplieron una función la conformación del Estado Nación Mexicano tratando de mostrar cómo la reivindicación de las artesanías se adaptó por decirlo de alguna manera se refuncionalizó en relación a la ideología dominante pero que no tuvo en cuenta a los mismos artesanos ¿no? y que de hecho no redundó en mejores condiciones para los artesanos ni en términos económicos ni tampoco en términos simbólicos ¿no? y en ese sentido yo por eso te había pedido te había preguntado por la profundización la profundización del concepto de transculturación porque en antropología en general este concepto está ligado a Fernando Ortiz a un antropólogo cubano y tiene esta idea de la conflictividad de las relaciones ¿no? digamos viene con esta dimensión también y entonces vos planteas algunas cuestiones en relación a a a a a la relación entre estas dos culturas que dicho de una manera muy general pues es la de los artesanos o la de la artesanía y la del diseño porque marcás la desigualdad entre el diseño y las artesanías pero bueno mi otra pregunta tenía que ver con esto con profundizar un poco en esta línea y entonces lo que te quería preguntar era ¿cómo redundó esta relevancia que tuvieron las artesanías en la conformación en la situación de los artesanos? ¿no? esta relevancia que tuvieron las artesanías en el campo del diseño ¿qué consecuencias tuvo en relación a los artesanos no te digo a todos los artesanos de Ecuador pero por ejemplo a los artesanos de Cuenca que por lo que salió en la tesis fueron los que estuvieron más ligados ¿no? a estos procesos así que bueno esos son mis comentarios bueno nada felicitaciones por el trabajo por el gran trabajo que hiciste y bueno muchas gracias por la invitación nuevamente bueno gracias respuestas ahí vamos bueno muchas gracias Cecilia por tus comentarios realmente agradezco mucho todo esto me enriquece y bueno bueno voy a tratar de responderte un poco de lo que me acuerdo porque mi memoria es un poco a corto plazo es un poco mala pero bueno a ver empezaré con el tema de la identidad nacional ¿no? en referencia a las artesanías que me preguntabas bueno tal vez remitirnos un poco a la conformación a la construcción de lo que son estos relatos de identidad nacional que en Ecuador comienzan a finales del siglo XIX principios del XX con dos gobiernos como García Moreno y luego El Faro ¿no? que tratan de modernizar la nación ¿no? entonces ahí hay una pugna entre lo que sería esta corriente hispanista ¿sí? que trata claro de tomar la idea de lo español ¿no? de esta herencia española de la sociedad y otra que luego se va creando que es de corte más indigenista podríamos decir ¿no? sí aunque bueno ahí hay ciertas críticas al indigenismo desde el arte ¿no? en relación a que bueno es una mirada un poco desde afuera ¿no? no desde adentro realmente de las culturas indígenas sino un poco más bien desde afuera ¿no? ahora claro comienza a haber esta pugna pero ¿qué sucede? sobre todo desde los 50's y sobre todo en la década de los 70's ¿sí? es que comienza a haber una devaloración de la actividad artesanal digamoslo así ¿no? sí hay una incursión una llegada digamos del consumo de la producción y del consumo masivo de productos y esto comienza a ser una preocupación ¿no? que coincide un poco con esta crisis que yo digo lo llamo así del ideario moderno ¿no? sí que en los países latinoamericanos y creo que también en Ecuador viene con esta idea de regresar a lo tradicional de abrazar a lo tradicional ¿no es cierto? sí como estos valores propios que pueden de alguna manera poder contrastar esa llegada digamos muy esta ola ¿no? de esta modernización sin beneficio de inventario como lo dice Claudio Malo de sus escritos ¿no? sí entonces ahí llegan estas instituciones bueno como vimos desde antes hay una relación ¿no? de la antropología también de la arquitectura del arte ¿no? pero llega el CIDAP ¿no? por esta preocupación regional ¿sí? y claro es uno de los motivos ¿no? por el cual por el cual llega entonces vemos en este caso digamos la artesanía como identidad nacional en este ámbito en este momento ¿no? que es una manera digamos de bandera de resistencia frente a lo que sería este embate de lo que sería la modernización por ahí también el debate centro-periferia ¿no? una manera como de de ponernos frente una mirada local frente a lo que llega del centro ¿no? los países centrales ¿no? respecto al tema de transculturación bueno ahí vemos una serie de prácticas de formaciones ¿no? que se evidencian en los productos en las producciones tanto materiales tivisuales ¿no? ¿sí? entonces vemos flujos de ida y vuelta yo me basé no conocía al autor que me mencionas pero me basé en Ticio Escobar bueno yo no soy antropólogo entonces ahí hay un poco también ¿no? no es mi especialización pero yo tomé a Ticio Escobar y él menciona la transculturación como flujos de ida y vuelta justamente ¿no? en donde se van generando estas mezclas ¿sí? o hibridaciones en donde vemos ¿no? ciertos procesos que pueden ser de yuxtaposición a veces de rechazo ¿no es cierto? ¿sí? y también a veces de aceptación ¿no? donde se dan procesos también de dominación ¿no? y de resistencia digamos ¿no? de alguna manera entonces esto esto se evidencia en las producciones ¿por qué dida y vuelta? por ejemplo si vemos en Olga Fish ¿sí? una de las personas que mencioné en la tesis vemos que ella no solamente va a las comunidades y les enseña a ellos ¿no? esa idea de influencia yo les enseño sino que ella también se ve influenciada por estas culturas por su manera de producir pero también por su manera de significar digamos ¿no? ¿sí? de dar un sentido a su vida entonces ella también se ve de alguna manera también cautivada por esto entonces más que influencia yo diría hay un diálogo ¿no? ¿sí? entonces digamos planteo esta idea de transculturación desde ahí ¿no? creo que me olvidaba de alguna pregunta tal vez me haces de acuerdo ¿cómo vivieron los artesanos? ¿cómo redundó la situación de los artesanos? bueno yo no no me centré en cómo se percibió ¿no? desde el arte perdón sí sí yo te lo preguntaba por si digamos como para porque me interesaba el tema para por si podías ampliar algo en relación a ese tema no porque pensábamos claro no voy a tratar de responder un poco de lo que he visto ¿no? pero a ver como te digo me centré más en la formación del campo del diseño como disciplina en el Ecuador no tanto en el campo artesanal no sé ahí veo a Genoveva ahí les invito a que vayan a la disertación de Genoveva pues posiblemente nos pueda profundizar un poco sobre el tema pero a ver no entrevisté artesanos tal vez bueno estuve entrevisté a Eduardo Vega unos pocos minutos pero más que nada entrevisté a los degresados de la escuela a los primeros degresados sí claro en algunos casos pues había estas críticas estos comentarios positivos ¿no? de esta flexibilidad que les daba el poder haber trabajado con lo material haber podido tener un diálogo también entre diferentes digamos culturas pero también había críticas en donde había todavía esta separación ¿no? lo que mencioné ahí al inicio con esta idea de separar lo bello y lo útil ¿no? sí con las escuelas de bellas artes y las escuelas de oficios que no solamente una separación de categorías sino también de clases ¿no? entre quienes hacen lo bello y quienes hacen los oficios ¿no? quienes son los artistas y quienes son los artesanos ¿no? y claro se podía ver un poco eso ¿no? había estas críticas de claro llegaban donde los artesanos y no había mucho ese diálogo realmente ¿no? sí que te digo son críticas entre también aspectos positivos de estas críticas de esta digamos discordancia entre dos etos que podemos decirlo también ¿no? sí dos etos ¿no? entonces sí desde ahí te lo puedo decir un poco desde los egresados de los egresados pero desde los artesanos realmente no me no profundicé respecto a cuál es la incidencia de esto en la artesanía en Ecuador y por supuesto en Cuenca ¿no? bueno muchas gracias gracias de vuelta esto de los artesanos yo te lo preguntaba por inquietud digamos no queda claro que estaba por fuera de los objetivos de la tesis digamos era más una inquietud una inquietud personal muchas gracias me parece que por ahí se puede continuar también otra investigación interesante bueno gracias bueno muchísimas gracias siempre se sigue aprendiendo en este ida y vuelta con el jurado y en las preguntas y en los pedidos de ampliación ahora seguimos con las preguntas de Ana no te veo en la camarita pero ¿cómo estás? voy a tratar de ser voy a tratar de ser breve ¿sí? porque me imagino que Iván ya está muy estresado bueno quiero valorar de la tesis la consistencia en la construcción de una narrativa sobre la emergencia de diseño en Ecuador y lo que me pareció muy interesante es sacar a la luz las diferentes redes entre los distintos personajes fundantes de la disciplina esto me pareció lo más interesante de todo y tomando una cita el dictamen ya ya lo tenés mío así que lo podés observar y regodearte con él pero vos planteaste que había más de una historia del diseño en Ecuador y me gustaría que que dieras tu opinión ¿cuál es el enfoque? o sea ¿cuál es el énfasis que querés que quede de tu historia y cuáles serían las otras historias que quedarían por construir? nada más que eso muy bien gracias Ana qué gusto verte ¿no? a los tiempos provecho para saludarte bueno a ver respecto a las otras historias bueno yo considero que no existe un solo campo del diseño o sea en el sentido de que no no existe solo una una sola concepción del campo ¿no? sí esto también se lo vi un poquito por ejemplo en el caso de Guido Díaz o en el caso de Luis Bozano por ejemplo que de alguna manera tienen otros diálogos ¿no? sí y se van construyendo otras concepciones yo precisamente me concentré en esta relación entre diseño y artesanía porque creo que es de uno de los aspectos poco estudiados justamente porque se considera la artesanía de alguna manera como una práctica no moderna o premoderna digamos ¿no? sí y por ende es como que hay una cierta disonancia entre lo que se piensa este sentido social del diseño uno de los sentidos sociales del diseño muy relacionado al tema industrial de consumo masivo ¿no? sí entonces ahí esta disonancia entonces por eso tal vez es un aspecto muy poco estudiado y justamente el interés nació justamente por tratar de reconstruir esa historia en específico ¿no? sí esa historia a ver la historia del diseño en Ecuador digamos está surgiendo ¿no? tiene poco tiempo hay un libro de María Luz Calisto y de Gisela Calderón que es la historia del diseño gráfico en Ecuador me parece que igual de los 70 hasta 1995 me parece o 2000 creo que plantean ellos me acuerdo bien el espacio temporal sí el rango temporal pero claro ellos se enfocan mucho por ejemplo en el tema de lo productivo del consumo ¿no? y así otras historias del diseño en Ecuador ¿no? sí entonces por eso me interesó mucho poner en valor esta parte tal vez muy poco conocida que está poco a poco también tomando cierto auge y le veo a Daniela Larrea sí está tomando cierto auge también en el medio pero sí me interesó reponer eso justamente como una mirada a una concepción alternativa o una de las concepciones que existen en el campo ¿no? sí no sé si con eso está respondido o quieres que te aclare un poco más buenísimo gracias Ana bueno ahora le damos la palabra para el intercambio al tercer jurado a Horacio ¿qué tal? hola a todos saludos a la Marina hola Iván nos conocemos hola Horacio mucho gusto bueno sí yo también quiero ser muy breve tu tesis coincido totalmente con Ana con la fluidez del relato está muy bien escrita la tesis quiero no te quiero hacer una pregunta sino voy a hacer un comentario y quiero invitarte a que vos hagas un comentario sobre mi comentario porque me parece que tu tesis responde a una pregunta fundamental que es ¿cuál es el rasgo original del origen de los diseños en Ecuador? me parece que esa es la pregunta central que tu tesis da respuesta y en ese sentido tu tesis es una tesis como hemos tenido incluso el gusto también de codirigir con Ana con otras tesis pioneras sobre las historias del diseño y la arquitectura en Ecuador vos citas a una justamente que también fue defendida en la Universidad de Palermo que es la tesis de Florencio Conte en particular Ana y yo justamente fuimos directores de esa tesis doctoral así que no puedo evitar creo que sí entiendo que fue la primera defensa y no puedo evitar vincular aquella defensa de tesis con esta porque en otro campo veo también esa chispa de pionero en tu estudio esa chispa de empezar a construir una historia en ese sentido en tu campo en tu país según lo que te dije en el dictamen parece que no te convencí de que el objetivo de tu tesis es mucho más que analizar un discurso vos insistís con que ese es un objetivo importante de tu tesis yo creo que el objetivo de tu tesis es mucho más que eso porque estás aceptando las bases de una estás anotando el inicio de una historia de los diseños en Ecuador y eso me parece que es el verdadero objetivo de tu tesis que es tan ambicioso que hasta da miedo escribirlo pero creo que es lo que le da sentido a tu tesis y creo que en ese sentido es muy consistente que hayas hecho un análisis de fuentes tan importante como el que hiciste porque va a ser esto sí también lo dije en el dictamen va a ser inevitable citar a tu tesis a partir del momento que se siga estudiando este tema en Ecuador por la riqueza de los discursos que vos superás yo creo que otra cosa que vos superás en tu tesis por eso digo que es un comentario es a poco fértil ya a esta altura del campeonato de la discusión centro y periferia sobre todo en este campo y tampoco hay algo que yo celebro que no hayas puesto en la tesis y no hayas dicho en la defensa que es lo de modernidad apropiada vos hablás de diálogos y yo creo que eso es un campo mucho más fértil y creo que también lo señaló Ana cuando vos a mí también eso me interesó particularmente ese estudio de redes que vos hacés son redes que yo anoté que son como triples porque están las personas las redes personales las redes académicas pero están las redes institucionales hay personajes que vienen de Europa un personaje que estudia en la Cranbrook es decir eso demuestra que ya no hay una prioridad y un orden subordinado estamos hablando entre pares estamos hablando entre diálogos entre cosas que se están cruzando yendo y viniendo y me parece que eso es un enfoque mucho más real y mucho más cierto que empezar a mirar esta historiografía desde un lugar de la subordinación sino un lugar de la paridad y un lugar del diálogo y en eso me parece que tu tesis es un gran aporte y debo reconocer que son esos momentos maravillosos donde uno aprende y eso creo que para los que somos viejos docentes de universidad uno se siente afortunado cuando lee una tesis de este tipo y ve que uno está aprendiendo cosas realmente nuevas y yo creo que tu tesis en algún momento va a dar que y en el momento que espero y confío y estoy seguro que tu tesis se publique va a tener el peso que han tenido otras tesis en Ecuador en este sentido porque está poniendo justamente al Ecuador y a su historia a su historia del diseño en un mapa en el cual no estaba en el cual no pertenecía en el gran mapa latinoamericano así que ya te digo más que una pregunta es un comentario y que te animes es casi un estímulo que te animes a creer un poco más en tu propio discurso y que creas que hay algo mucho más profundo y de mucho más trascendencia te lo dice alguien que desde otro país pero que conoce algo del ámbito académico del tuyo que hay algo hay algo nuevo y hay algo hay algo de proyección a futuro de lo que vos estás escribiendo Horacio muchas gracias por tus comentarios bueno me pediste que de uno así que veamos si hay uno tan bueno como el tuyo este bueno tú me hablabas de los objetivos de la hipótesis de mi pregunta y bueno eso digamos son están ahí porque son de alguna manera yo partí de esa ignorancia digamos ¿no? sí partí de esa ignorancia o sea porque no sabía de dónde empezar entonces partí del seminario nacional del 79 y partí de analizar esos discursos pero eso me llevó luego a cuestionarme de dónde vienen esos discursos lo que Eliseo Verón dice ¿no? cuáles fueron las condiciones sociales de producción ¿no? de dónde viene todo esto ¿no? sí y eso me llevó a irme tan atrás o sea de ahí eso me motivó a regresar porque dije yo no puedo analizar no puedo comprender lo que está está en ese en esos textos si no si no llego si no reviso todos esos antecedentes ¿no? sí y esos antecedentes fueron lo que lo que me fue enriqueciendo ¿sí? lo que me fue enriqueciendo me fue enriqueciendo además mucho de las entrevistas ¿no? espero que esté ahí Dora espero que esté ahí Hugo espero que estén ahí muchas de las personas que me apoyaron Claudio Malo porque con cada entrevista yo me fui enriqueciendo ¿no? entonces al final la tesis básicamente es un dar cuenta de ese enriquecimiento que fui que fui adquiriendo a partir de todas estas personas que me fueron dando información y todas las cosas que fui leyendo también en el camino ¿no? entonces yo yo creo que esto más que un acto de decir bueno esta es mi tesis no es mi tesis simplemente una manera de dar las gracias a todas estas personas de dar cuenta de todo lo que he recibido de ellas y bueno pues ese es mi comentario muchas gracias muchas gracias también a ustedes como jurado por haber leído la tesis por haberse tomado el tiempo de haber leído esas casi 200 casi 300 páginas ¿sí? así que pues muchas gracias por sus comentarios y por supuesto a mi directora que está aquí presente ¿no? también me ha enriquecido muchísimo ¿sí? durante este camino espero le pregunto perdón me salte un poco el protocolo a Roberto cuando puedo dar mis agradecimientos ¿no? ah ¿querés hacer a ver Roberto ¿estás ahí? parece el protocolo empiezo a agradecer pero tengo los agradecimientos preparados y quisiera decirlos ¿no? públicamente nosotros a ver no sé qué dirá Roberto el tribunal todavía independiente yo quería agradecer el trabajo de los tres jurados y tienen que pasar a un cuarto especial que nos transporta Roberto y tenemos que armar el dictamen etc ¿será posible que me regalen dos minutos? sí claro si vos querés decir los agradecimientos antes del dictamen como vos quieras sí dale agradezco dame dos minutos bueno antes de nada pues me permito dedicar este trabajo a mi esposa a mis hijos a mis padres quienes me han apoyado con su amor y paciencia durante todo este camino también he recibido a mi hermana también mi hermana querida que está ahí presente muchas gracias también he recibido el apoyo de varias personas e instituciones debo mencionar primero a la Universidad San Francisco de Quito que me apoyó desde el primer momento en especial a su rector Carlos la ex vice rectora Jimena Córdoba Diego Quiroga ex director de investigaciones y actual rector Santiago Castellanos decano del colegio de comunicación y artes contemporáneas y Rodrigo Muñoz coordinador de la carrera de diseño gráfico un agradecimiento especial a mi directora de tesis Verónica de Valle por su paciencia y dedicación a Dora Jordano quien me abrió las puertas desde el primer momento y no ha tenido reparos en compartir sus experiencias conmigo a Hugo Galarza pionero del diseño en Ecuador quien amablemente compartió su información y archivo personal a Guido Díaz Luis Bozano Eugene Mangia profesores de la carrera de diseño de la PUSE en Quito quienes no dudaron en apoyarme y en compartir sus experiencias a la Universidad de la SUAI especialmente a Claudio Malo González Diego Jaramillo Vicente Mogrovejo Patricio León Juan Cordero quienes generosa y pacientemente me escucharon y respondieron mis preguntas y por supuesto a Genoveva Amado decana de la Facultad de Diseño Arquitectura y Arte quien me ayudó con la búsqueda de documentación en la Biblioteca General y en el Archivo de la Facultad a Lenin Oña quien compartió sobre el primer Seminario Nacional de Diseño me proporcionó su copia personal de las memorias a Diana Sojos Guido Álvarez Eduardo Vega Francisco Villarreal José Carrera Juan Lorenzo Barragán y Milton Barragán que con sus entrevistas me dieron una valiosa información sobre la historia del diseño en Ecuador a los primeros regresados de la Escuela de Diseño de la PUC de Cuenca Juan Guillermo Vega Cristian Mogrovejo Juan Alvarado Juan Lazo y Sebastián Malo a través de quienes pude recabar información sobre los primeros años de la escuela a Florencio Conte por compartir su archivo fotográfico de la obra de Rafael Rivas Nevares a instituciones como el CIDAP en particular a Norma Contreras quien a través del Centro de Documentación me proporcionó un gran conjunto de textos recortes de periódicos documentos y fotografías que fueron clave en la realización de este trabajo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y especialmente a Chayarina Monar quien a través del Archivo Digital de Arquitectura Moderna de Quito compartió imágenes históricas de la obra a mis compañeros de la Corte 6 de la Universidad de Palermo con quienes he podido compartir esta experiencia en especial a Daniela Larrea y a mi compañera de la Corte 7 Claudia Marcela Sánchez quienes han estado siempre pendientes de mí finalmente a mis profesores del doctorado en diseño por su apoyo académico a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo su decano Óscar Echeverría al secretario académico de la Facultad Jorge Gaito a la directora del doctorado la doctora Marina Matarrese al coordinador del doctorado Roberto Céspedes por su permanente apoyo y asesoría durante este largo proceso por último quiero agradecer al curado por el trabajo de lectura y por los enriquecedores comentarios que me permitieron llegar a esta última instancia muchas gracias muchas gracias a todos ustedes bueno yo me puse el audio para aplaudir pero como para no hacerlo mucho más emotivo este momento estamos Roberto estás ahí te veo y estás con audio en este momento me escuchan perfectamente bueno muy bien no es mucho lo que puedo hacer desde el porque se me volvió a cortar la luz lamentablemente y tampoco puedo hacer el pasaje y te voy a pedir a ver Marina si podés ayudarnos si me haces hospedadora eventualmente no sé si soy en este momento debería sí debería hacerlo bueno entonces yo tengo que que seleccionar te voy guiando si te parece dime la luz en algún momento y bueno pueda hacerme cargo nuevamente pero básicamente hay que entrar a conformación de grupos les pido a los miembros del tribunal y a Verónica de Valle que se ajusten los cinturones porque nos vamos a trasladar a la sesión de deliberación Marina arma un grupo y convocás a Cecilia a Horacio a Ana Cravino a mí ahora me estoy como hospedador a vos y a Verónica de Valle me encantaría hacer esto que vos estás diciendo me encanta que toda esta escena esté grabada siendo grabada ahora bien ¿dónde está la cosita de conformación de grupos? hablando de grabar suspende la grabación dale vamos a suspender la grabación y que este bochorno quede solo en la memoria que paso a leer en nombre de los miembros del cura el tema de la tesis está claramente delimitado el análisis del surgimiento del campo del diseño en Ecuador considerando su relación con las artes populares y las artesanías en el marco de los debates centro y periferia el tema es relevante ya que refiere a las particularidades de la conformación del diseño actividad que cada vez presenta mayor importancia en la dimensión económica y simbólica en las sociedades contemporáneas en el caso de Ecuador articulando la relación entre dicha actividad diversas dimensiones de la vida social en este sentido ilumina sobre la especificidad de la recepción y configuración de las transformaciones en los procesos productivos de América Latina el tema es original su aporte radica en su tránsito dentro de un territorio prácticamente inexplorado para la historia de los diseños de Ecuador tanto por su relativa novedad como por los instrumentos utilizados para referirlo los criterios utilizados para la construcción de cada capítulo son claros y evidencian los requerimientos institucionales en cuanto a la titulación por fases o componentes de la investigación en la introducción se pone en juego todo el aparato conceptual y metodológico empleado y es particularmente sugestiva la afirmación que sostiene a diferencia de otras las estaciones de diseño que tuvieron antecedentes en los capos del arte y de arquitectura esta concepción surge del cruce de la antropología cultural allí el diseño fue considerado como mediador entre la cultura de las masas y la cultura popular el argumento presentado en desarrollo de la tesis tiene un orden lógico y está articulado en el marco teórico se destaca la sólida trama argumentativa desarrollada en ese marco teórico se evalúa positivamente la búsqueda de evidencias empíricas que permiten encontrar los vínculos de diferentes personajes y organismos fundamentales de la disciplina con referentes extranjeros construyendo una verdadera genealogía cronológica disciplinar también se aprecia un análisis crítico de los documentos y la valiosa información obtenida mediante las entrevistas tal vez faltó la decisión de explicitar un objetivo general dado que no existe en Ecuador una información como la aportada muy interesante también la historia de las ideas en circulación plasmada en los registros de las entrevistas puede mejorarse la definición de noción de vanguardia los arquitectos involucrados venían de la vanguardia o estaban influidos por ella tal vez el temor a exponerse limitó al tesista en la presentación de su pensamiento y sus aportes algunos temas como la transculturación planteados en los dictámenes fueron considerados pero otros no se cuestionan algunos giros y términos repetidos pensando en una posible publicación otro aspecto destacable es la categoría de hibridación particularmente mencionada por uno de los miembros del tribunal aún sin un objetivo muy planteado no se alejó nunca de lo importante de la reflexión por lo tanto a pesar de estos señalamientos se destaca que el autor ha hecho una tesis que demuestra interés por su tema dedicación y esfuerzo teniendo en cuenta esas fortalezas tanto como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo de análisis innovador se considera que la tesis está aprobada con 10 puntos sobre 10 con recomendación de publicación felicitaciones doctor Burbano muchas gracias gracias felicitaciones doctor Burbano felicitaciones felicitaciones doctor felicitaciones Iván felicitaciones Iván gracias muchísimas gracias bueno no sé qué decir me he quedado sin palabras realmente bueno realmente les digo no me esperaba un 10 sobre 10 sí así que fue un poco una sorpresa yo sé que otros tal vez sí lo esperaban pero no no yo y bueno esta nota que creo que al final es una evaluación es un resultado pero es un agradecimiento yo creo a todos los que aportaron como hace un ratito le dije a Verónica esto es una coautoría porque hay muchas personas que aportaron a esta tesis yo obviamente la escribí pero saqué pues mucho mucho me enriquecí de todas las personas que estuvieron de mi directora de aquellos que entrevisté de mis compañeros así que les agradezco y bueno esto va dedicado a todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias